El primer escenario, como ya mencionábamos, se generó el 27 de junio en la Ciudad de México, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que este primer escenario se genera a través de un sistema. Este sistema se alimenta con los criterios técnicos y científicos, y en base a estos criterios técnicos es que el sistema arroja una propuesta que considera la más viable. Ya nos han notificado formalmente de este sistema, nos entregaron los discos que contienen la aplicación. Esta aplicación ya se notificó también a los partidos políticos, y el día de hoy que se está llevando a cabo el curso de capacitación, consiste en que esa aplicación se instaló en los equipos de cómputo que trajeron los representantes de los partidos políticos y también el personal de los OPLES, de modo que en este sistema se pueden ir haciendo los ejercicios para crear nuevos escenarios. Le pueden ir haciendo modificaciones, y ahí el mismo sistema nos va a arrojar si el costo-beneficio sube o baja. Es muy interesante porque cada partido tiene la posibilidad de ir jugando con este sistema para crear nuevos escenarios. No estamos hablando de una redistrictación, estamos hablando de una redistrictación. Completamente nueva, ¿no? Exactamente. Un marco completamente nuevo, obviamente respetando lo establecido en nuestra Constitución, que nos habla de 21 distritos unilominales, pero estamos hablando de una nueva districtación, de un ejercicio completamente nuevo, teniendo en cuenta estos criterios científicos que el INE ha establecido.